Esta es muy importante para regular lo que el pueblo tiene necesidad. El pueblo tiene necesidad también de cannabis. Pero si no, no te llega al mercado. Pero ahora que te llega al mercado, es ilegal. Nos hemos regulado, sacamos de ilegalidad. Es una cosa diferente con el alcohol. Ahora que nos regulemos. Esta trata que mayor no es de educar en la ciudad. Y pensé que la educación aquí está fundamental. Y una vez que el pueblo sacó de prohibición, que es un producto ilegal más, el beneficio también es enorme. La comunidad de la prisión está bajando. Y la cantidad de accidentes está bajando. La violencia doméstica está bajando. El alcohol da igualdad. El alcohol da igualdad. La violencia doméstica está bajando. 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 El alcohol no está aceptado como algo normal. La violencia doméstica está bajando. 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 Gracias por ver el video.